Odo nos permite tener un software, programa gestión flotas vehículos, FMS. Con este módulo tendrás un sistema de gestión de flotas basado en web potente. Satisfacer las necesidades de gestión de negocios en la industria de las flotas y transporte. Especialmente su arquitectura integrada y modular hace que sea apto para el funcionamiento eficaz en empresas de flotas de vehículos y transporte. Sistema de gestión de flotas de Open Air, Odo integra también diferentes funciones de una empresa de transporte, como las cuentas, inventarios, nóminas, facturación, seguros, gestión de activos, mantenimiento de los vehículos, los datos del conductor, etc. También, el sistema permite una completa personalización según las necesidades específicas del cliente. Características de gestión flotas vehículos FMS con Odo. Historial de la flota que incluye todos los detalles pertinentes de la flota como número de modelo, asientos, la matrícula, tipo de combustible, los detalles de inscripción, etc. Mantiene un registro completo de los datos del conductor, tal como nombre, permiso de conducir, etc. Detalles sobre los seguros. CMMS, sistema informatizado para la gestión del mantenimiento, para la grabación y análisis de las distintas actividades del mantenimiento del vehículo. Gestión de los contratos de mantenimiento de la flota, incluyendo el mantenimiento de la flota, cotización, así como también las órdenes de facturación. Por lo tanto tendrás un seguimiento de combustible. Lo que te ayudará en el seguimiento del consumo de combustible. Y su ahorro. Informes de los cuentakilómetros específicos de los vehículos. Datos maestros configurables, incluidos los vehículos, las plantillas de servicio, tareas de servicio, seguros, tipo de combustible, también permisos de conducir, etc. Contabilidad para satisfacer todas las necesidades financieras y de facturación de la empresa. También está estrechamente integrado con el resto de módulos del sistema ODO. Ventas para la gestión de todas las operaciones de ventas de la empresa. Compras para gestionar especialmente todas las operaciones de compras de la empresa. Almacén para gestionar por lo tanto todos los inventarios y requerimientos de almacén de la empresa. Tendrás la posibilidad de generar las órdenes de trabajo de los equipos y la asignación de las piezas de repuesto necesarias. Variedad de informes personalizables. Vehículos. Consumo de combustible. Conductores. Mantenimiento de las flotas. Especialmente el estado de los odómetros. Informes de estados financieros destacados como estado de pérdidas y ganancias, también el balance general, contabilidad general y balance de comprobación. Informes de facturas. Y muchos más de este tipo de informes. También con el módulo de gestión de activos, todos los activos actuales y los activos fijos de la empresa. Gestión flotas vehículos FMS. Características únicas. Seguimiento en tiempo real de flotas, activos y ventas de equipo. Búsqueda del historial completa. Informes diarios con gráficos distancia recorrida. Velocidad máxima, etc. Integrado con la gestión de la flota y el air. No hay necesidad de dispositivos GPS, por lo tanto se utilizan teléfonos móviles con Android. También se pueden integrar con cualquier dispositivo de serie. No hay necesidad de dispositivos GPS. Características únicas. 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 Caracter